En CNC Noticias Buga seguimos escuchando a los precandidatos a la alcaldía de Guadalajara de Buga que ponen a consideración su nombre para las elecciones del mes de octubre. Hoy el turno para Carol Vanessa Martínez Silva, conocida hoy en ese ejercicio que hace como Carol Martínez con su lema, bugueños somos todos. Pues a ella le agradecemos la invitación para conocer un poco de quién es Carol, de cuáles son las propuestas, de qué la ha llevado a ella precisamente a poner su nombre a consideración de los electores en Guadalajara de Buga. Carol, Vanessa, bienvenida. ¿Cómo vamos? ¿Cómo va ese ejercicio? De verdad muy contenta, muy agradecida, excelente, gracias a Dios trabajando fuertemente por esa buga que nos merecemos. Bueno, ¿cómo es eso de salir a las calles a decirle a la gente, vea, estoy proponiendo mi nombre, a que hay unos listados, esto hay que cumplirlo para poder ir a través de ese método para aspirar a la alcaldía de Buga? Bueno, hacía una tarea muy bonita salir a recorrer la calle, visitar los amigos y pedirles la firma para poder inscribir mi candidatura para la alcaldía de Guadalajara de Buga. La gente lo ha recibido muy bien, es un espacio para agradecerle a todos los bugueños y bugueñas que nos han ayudado a hacer esta tarea, a todo mi equipo de trabajo, que todos los días salimos a caminar las calles de Buga a decirle, mire, apóyenos, apoye esta nueva propuesta que estamos construyendo con su ayuda, porque realmente necesitamos transformar nuestro municipio. Bueno, ¿por qué, Carol, se propone llegar a la alcaldía cuando estuvo ya en el ejercicio precisamente administrativo? Secretaria en dos oportunidades, administrativa, secretaria de cultura, cultura, estuvo en varios encargos, entre ellos la alcaldía, ¿por qué hacer ese cambio entonces hoy? Bueno, Carol Martínez ha sido una mujer que siempre se ha destacado por un liderazgo desde que estaba en el colegio, soy egresada del colegio San Vicente, siempre tenía esos sitios representativos, siempre me ha gustado mucho servir, poder liderar y cuando tuvimos la oportunidad de llegar al sector público, Buga en el año 2016 como contratista del municipio, llegué con muchas inconformidades realmente como bugueña, porque en mi vida me había visto afectada por muchos sectores, entonces llegar al sector público era empezar a conocer todas y cada una de esas carteras, de esos sectores, conocer cómo funcionaban y por qué muchos de ellos no funcionaban, me dediqué a eso siendo que un contratista allí tomó la decisión de iniciar mis estudios universitarios, porque entendí también la importancia de que necesitaba estudiar y prepararme para poder crecer a nivel personal y profesional. Y a medida que fui logrando este ascenso académico, que ya fui profesional, que ya fui especialista, pues eso me permitió ir ubicando diferentes cargos directivos que cada día me enamoraban más del sector público, que cada día me permitían prepararme, generar una experiencia importante en este sector y que me permitía también trabajar de la mano de los bugueños, a través de las comunidades, sirviendo desde los cargos que tuve, como fue la dirección administrativa y la Secretaría de Cultura. Cuando llegamos a la Secretaría de Cultura, me permitió tener mayor contacto con la comunidad y hacer un trabajo social muy importante. Yo siempre digo que el título más importante que tengo es que soy mamá, soy mamá de Damiani Yose, tengo un hijo de 18 años y un hijo de 13 años, que han sido mi gran motivación y que por ellos y por todos esos niños y jóvenes fueron los que me motivaron a hacer un trabajo social importante en la Secretaría de Salud, a gobernar desde la Secretaría de Cultura, a gobernar desde la calle, a lograr dejar una Secretaría de Cultura que realmente existía, era una oficina en el tercer piso del Teatro Municipal, lograr que más de 1.200 personas cambiaran la calle por estar en cultura, tocando un piano, guitarra, violín, entendiendo que la cultura es el eje fundamental para una transformación social y además para la reactivación económica en Guadalajara de Uga. Salir a recorrer las calles con la Secretaría de Cultura me permitió conocer muchas problemáticas, entender que hoy tenemos una problemática social grande en Guadalajara de Uga y que Dios tenía un propósito en mi vida. Allí tomamos la decisión de iniciar este recorrido de ciudad, de empezar a escuchar a los bugueños, de conocer qué es lo que tanto nos preocupa hoy en la ciudad, pero además no solamente en los sectores que vivimos, porque en términos generales los bugueños tenemos las mismas preocupaciones, sector seguridad, sector salud, malla vial, pero también muchas veces nos hemos visto afectados a nivel personal en muchos de ellos. Yo siempre coloco un ejemplo y es que cuando yo viví con mi mamá, mi mamá fue madre cabeza de familia, somos tres hermanos, y con ella nos tocó muy duro. Y yo digo, uno de los sectores que mi mamá afectó fue el sector vivienda. Yo recuerdo que con mi madre recorrimos todos los barrios de Uga, a veces me preguntan, ¿usted en qué barrio se crió? Y yo le digo a la gente, ¿de qué barrio quiere que le hable? Porque cuando uno paga arrendo, eso es lo que le toca vivir. Y yo recuerdo que a mis 13 años, una vez mi mamá llegó y nos dijo a mis hermanos y a mí que no teníamos dónde vivir, me dijo, hasta aquí llegué, ya no tengo cómo pagar un arrendo. Fue un momento muy difícil, pero terminamos viviendo en un directorio político. Recuerdo que estaba ubicado en la calle 11 con carrera 14 esquina, y eso empezó a generar en mí esa inconformidad. Yo decía, hombre, ¿por qué mi mamá tiene que vivir eso? ¿Por qué nosotros no podemos tener una casa propia? Yo decía, cuando mi mamá, cuando yo sea mamá y tenga mis hijos, no quiero vivir lo que he vivido con mi mamá, pero resulta que tuve mis hijos y seguía viviendo lo mismo con ellos, pagando arrendo. Y en el año 2015 me vi afectada por otro sector, que fue el sector salud, donde para que me viera un especialista, ya tuve que esperar tres meses totalmente incapacitada, impedida, no podía caminar con una hernia discal severa. Yo sí operada de la columna y esto hizo que finalmente me hubiera afectada por el sector salud, finalmente tuviera que volver a la casa de mi mamá con mis dos hijos, porque fui madre cabeza de familia durante muchos años. Entonces, todo esto me motivó a decir, bueno, hay un trabajo por hacer. Nos hemos capacitado durante siete años en el sector público, sabemos cómo hacerlo, me duele mi ciudad, tengo sentido de pertenencia, conozco el sector público, sé cómo gobernar, es el momento de salir a la calle y generar esta propuesta de ciudad para lograr esa transformación y lograr sobre todo esa UGA que merecemos, pero es una propuesta que debemos construir entre todos los bugueños. Esto no lo va a transformar un mandatario, esto lo transformamos entre todos. Tenemos que unirnos entre todos, instituciones, Estado, comunidad, familia. Mire, la familia es el pilar fundamental para poder lograr este desarrollo social que necesitamos en Guadalajara de UGA. En la medida de que todos como bugueños nos unamos, pues vamos a lograr esa UGA que nos merecemos. Y hoy, Carol Martínez está firme por la ciudad y voy a trabajar hasta el final de la mano de Dios, de la mano de un equipo maravilloso, de un equipo de voluntarios que me acompaña hoy día tras día para lograr este objetivo de la mano de los bugueños. Y bugueños estamos firmes para lograr esa UGA que nos merecemos. ¿Va al final con firmas, va a aspirar con firmas o al final algún partido la va a arropar para esa aspiración? Hoy nuestro proyecto está enfocado en lograr las firmas. A eso estamos dedicados, a recoger estas firmas para poder inscribir nuestra candidatura. Y esta es nuestra principal meta, lograr esa inscripción de la candidatura de Carol Martínez con la firma de todos y cada uno de los bugueños que hoy nos acompañan en este proyecto de ciudad. Carol Martínez, en tres palabras, para que le digan nuestros amigos televidentes, cibernautas, ¿por qué deben acompañar la propuesta suya en esta precandidatura que tiene, en esa recolección de firmas que seguramente la van a llevar a aspirar en el mes de octubre a la alcaldía municipal? Bueno, yo quiero invitar a todos los bugueños y bugueños para que apoyen esta propuesta de transformación de ciudad donde vamos a trabajar juntos por una buga segura, por una buga llena de oportunidades, por una buga educativa, cultural, deportiva, donde vamos a transformar socialmente y donde vamos a trabajar juntos por el desarrollo social y económico de Guadalajara de UGA. Los invito a todos para que nos pongamos la camiseta de bugueños somos todos y transformemos y logremos esa buga que nos merecemos. Ella es Carol Martínez, aspirante también a llegar al primer cargo del municipio de Guadalajara de UGA y como ya ustedes escucharon, presentando algunas de sus propuestas, son más amplias además lo que ella tiene y seguramente en los espacios donde ustedes han tenido la oportunidad de escucharla, los han escuchado, los han visualizado y seguramente más adelante tendremos en próximas emisiones más sobre lo que ella pretende llegarle a los bugueños para que le den su respaldo en las urnas el próximo 29 de octubre. Esta es la información que seguimos generando en la Ciudad Señora con producción de Gil Televisión. Yo soy William Hurtado Loaiza y esto es Cereza Noticias Bugada.